El parto se evidencia sangrada abundante, con una tensión media por debajo de 60, una taquicardia y se llama a médico de turno. Doctora Rosso. Una vez me notifican que la paciencia está sangrando, entonces verifico el tono, miro de los signos vitales, verifico que la tensión arterial media está por debajo de 65, que hay taquicardia y alteración del sensorio por sensación de mareo. En ese momento activo coido rojo, le digo a la jefe que active coido rojo, ella con un visto activa el coido rojo, inmediatamente traen el maletín de coido rojo, en ese maletín se encuentra todo lo que necesitamos para iniciar nuestro trabajo. Llenan al sitio el anestesiólogo, dos auxiliares y la enfermera jefe. La enfermera jefe va a encargarse de... Entonces nos encargamos de coger un segundo acceso, con un Yelco 16, un Yelco 14, que sea para pasarle polos a la paciente. Lo colocamos y nosotros tomamos muestras de laboratorio y tomamos reserva de sangre. Los tubos que se toman son los siguientes. Entonces tomamos para cuadremático, que vamos a ver unas plaquetas, en ese también vamos a tomar tiempos de coagulación, en este también tomamos lo que es la reserva para la sangre, que se van a reservar 6 unidades de plaquetas, 6 unidades de plasma y 6 unidades de glóbulo rojo, eso queda como reserva. Cuando es código rojo, nosotros pedimos dos unidades de glóbulos rojos o negativos sin cruzar por la urgencia que se necesite. La auxiliar que me notificó es la encargada de llevar los tubos al laboratorio. Y la reserva de sangre al banco. Y de regreso del banco de sangre, trae las dos unidades o negativos sin cruzar para iniciar la transfusión. La auxiliar que permanece en la sala está colaborando al anestesiólogo en lo que él necesite, está colaborándole a la jefe y coloca la manta térmica para mantener a la paciente caliente. El ginecólogo debe estar verificando que el tono sea adecuado, entonces realizamos masaje bimanual con una mano, previamente colocamos la sonda vesical y una vez colocada la sonda vesical se introduce la mano empuñada sobre el fondo de saco anterior y la otra mano extendida y vamos a hacer este movimiento. Esto debe ser constante y permanente. Una vez usted ve que recupera el tono y los signos están estables, debe verificar el canal del parto, si hay restos placentarios, alteraciones de tejido, alteraciones por desgarros, o sea trauma y si hay alteraciones de la trombina. Entonces serían las cuatro T's, tono, ya lo recuperamos, tejido, trauma y trombina. Una vez uno está verificando y haciendo el masaje uterino, está verificando que la jefe coloca 40 unidades de oxitocina, se coloca metergín intramuscular, cada uno tiene un intervalo de 15 a 20 minutos, dependiendo de la orden de la ginecóloga. Si la paciente se va revisando los tiempos cada 5 minutos y se recalcula el estado de choque, el índice de choque, si la paciente no tiene una adecuada respuesta, a los 20 minutos debe ser pasada a cirugía.